Parque Histórico Natural Vuelta de Obligado Bueno, y acá nuevamente en el Museo de la Vuelta de Obligado Esto es una representación de lo que fue la batalla de la Vuelta de Obligado Representado con las cadenas Lo cual es lo que usaron ellos para frenar a los enemigos, ¿no? Que venían ingleses y franceses que querían pasar y usar el río Paraná Bueno, usaron, según lo que comentan, unas 24 barcazas Y con 3 hileras de cadenas de punta a punta para el río Paraná Y con eso lograron frenar y, bueno, que encallaran los barcos enemigos, ¿no? Y, bueno, ahí se brindó la batalla de la costa Los atacaban los nuestros de este lado A todos estos que habían quedado encallados, ¿no? Así que está muy lindo el lugar Está todo ahí señalizado Hay muchas placas Donde comentan una parte de la historia, ¿no? Bueno, también hay un Como un balcón y un observatorio de aves Está muy lindo, muy arregladito el lugar Se ve que está bien cuidado Alguien que se encarga de mantener todo esto, ¿no? Creo que la... No, creo no, decía En la municipalidad Es el que se encarga de mantener este lugar Muchos monumentos referidos a la batalla Y hay gente que participó en ella, ¿no? Como en este caso, tal mancilla Que estaban todos al mando de rosas Ahí está la imagen de rosas Estas son algunas imágenes del pueblo en la entrada Hay una reseña explicativa de cómo fue la batalla Unas pasarelas Y un montón de placas, ¿no? Y un montón de placas explicativas sobre la batalla Da para quedarse un buen rato y leerlas todas a su placa, ¿no? Esto que se ve ahí amarillito son arañas Que había colgadas en su tela Una gran cantidad Hay una imagen de rosas Y atrás el monumento Representando la cadena, ¿no? Que es la que usaron para... Para la batalla Y frenar a los invasores Ahí, en frente hay una playa muy linda Una arena muy... Muy amarillita Donde, bueno, te podés bañar Está bueno el lugar Hay artesanos también Ahí en el lugar Y da, da para ir una tarde Y pasar el día ahí Ahí se aprecia de otro lugar Bueno, y esto fue un video cortito La verdad que no es muy extenso Pero, bueno, me gustó Me gustó el lugar Y me gusta compartirlo con ustedes, ¿no? Para que puedan apreciar Y el que no conoce que se acerque La verdad que está muy cerquita ahí de Buenos Aires Está muy bueno el lugar Para ir a pasar el día Bueno, les agradezco a los suscriptores Y si les gustó Los invito a suscribirse a mi canal Chau, chau 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 Gracias por ver el video.